buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos estamos aquí en batman arkham origins vamos a guardar primero los datos esto y nada pues me he empezado este juego fuera de cámara fuera de grabar pero bueno me apetece traeros algo y si no me atasco ni nada por el estilo me gustaría seguirlo por el canal pero como sé que ya he estado fuera de cámara y me ha atascado bastante no sé lo que voy a tardar en traeros más vídeo de banda así que bueno antes de nada un segundito pero permitidme que haga una cosa porque creo por cierto estáis viendo esto bien o sea no está parado y nada por el estilo creo que no vale está está bien creo que está bien así que vamos a continuar vale la tala te permite desplazar a otro con rapidez vale tenemos aquí puntos de mejora que creo que se me ha dicho el señor torcor me ha dicho que son en balas para el batraje creo no tenemos aquí está un 75% en total aquí es para un aumento de 25% de resistencia del batraje a los ataques cuerpo a cuerpo 75% para taranx que no quedarán al instante todos los enemigos derribados pues creo que esto ya lo tenemos todo perfecto vamos a añadirle uno de estos yo creo vamos a ver nuestra misión cuál es creo que es localizar la máscara negra a obtener el detonador de convocional bat cueva bueno bueno tienes por aquí no hay nada así que imagino que es por arriba aquí no hay nadie no está muy guapo este juego la verdad me he pillado otros joditos por un par de pavitos chicos bastante baratito hay que aprovechar las ofertas de steam mantener bomba en picado creo que por aquí no es verdad algo me dice que por aquí no es distinto coventry no aquí hay uno pero creo que este objetivo no es vamos a volver no lo puedo sentar no la verdad no me cago en la leche no me acostumbran a los controles chicos vamos a tener el detonador de conmoción en la bat hueva a ver esto donde está tío es que siempre me pasa lo mismo siempre tengo que buscar y eso tengo que buscar algo tío a ver yo entiendo mapa de la ubicación que por aquí no es yo entiendo que si subo alto porque antes me han aparecido me han aparecido unas flechas donde me he guiado bastante yo entiendo que me volverán a aparecer para indicarme dónde está pero me parece que por aquí no es madre mía tío por aquí no es tío ni loco porque por aquí amigo está ya tío objetivos obtener el detonador está ya está ya bat cueva y yo haciendo gilipiche aquí por favor yo haciendo el gilipiche aquí salió madre mía vamos a emitir esto y vamos a ver que ocurre bienvenido a casa tiene el detonador en el banco de trabajo recuerde que si lo usa en vez de los puños causará daños menos graves a esos agentes de policía y funcionarios bien en el banco o sea aquí no o sea no puedo abrir el mapa me he pasao me he pasao coger el detonador aquí está el detonador de conducción vale 5.000 p así de los servidores del cgpg mapa de gota vale aquí en barlin no tenemos este punto no podemos hacer viaje rápido aquí sí aquí sí esto del del viaje rápido viene muy bien pero a veces mal porque jolín hay muchas veces que yo quiero que por cierto espero que me lo escuchéis bien y no con por la música ni nada por estilo o sea que esté demasiado alto los efectos espero no a ver es por allá no me acostumo chicos a a ahora tenemos que llegar aquí que está un poco lejos la verdad me gustaría llegar a este punto primero así desbloqueamos yo creo que estaría bien a por allí no supongo ahí está la bat señal vale vale ahí nos indica que es la que es donde está este objetivo no supongo que será este que hemos marcado mierda 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 y aquí debería ser Puto Alcanzado marcador de objetivo Perfecto Así ya tenemos chicos Este Bueno Se me ha puesto un rojo y no Tendré que derrotarlos a estos Imagino Por cierto, tengo activado Trucos, en este caso solo llevo un truco Que es de la vida infinita Por si acaso Soy mega manco en los juegos Así que Bueno Cada uno Se puede perder un poco la gracia Pero bueno, es lo que hay Vale, este ya está Queda uno ¿No? Queda uno Fuera Uy Punto de entrega de la batalla Viaje rápido ¿Por qué no me ha activado esto? O sea A mí me he puesto alcanzado Y ahora no Lo entiendo tío ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Pesados tío Vienen más Cabrón tío Hijo de puta Eres un hijo de puta Nano Contraataque Y adiós Que no te metas tío Me cago en la hostia Que resistente es este bicho Delito en curso completado Dime que esto ya está No Tenemos aquí también otra torre de comunicaciones Establece las torres para desbloquear puntos de entrega de la batalla Sea de la batalla Pero bueno Y revelar Reles De la O sea Redes Joder De la red de enigma Y aquí hay un puto policía Del SWAT Hablar con la gente del SWAT Así que por esta vez te dejaré Pero la próxima te pienso enterrar Cállate cabrón Pues vamos Aquí Porque veo que Veo que aquí No hemos conseguido desbloquear esto No entiendo el por qué Que alguien me explique Señores Que alguien me explique Si me había puesto alcanzado Aquí no me ha salido De esto tío De viaje rápido No me lo ha activado Tío Viaje rápido Al distinto Barley Y no Pero bueno Vamos a Hacia la torre A ver Vamos por aquí arriba Cuidado Más permazos tío A bien más tío Me voy a ir Me voy a ir Lo siento Pero no tengo ganas De combatir Con putos Pelmazos tío A lo mejor el objetivo Es este O sea A ver Me refiero El objetivo Que hemos marcado Ahora nosotros Jintuza Pero Que flipas tío No quiero No quiero pelear Ahora Literalmente Acceder a la comisaría Del Ah Pues estamos en el objetivo Sin quererlo A ver Fijar punto de ruta Mejor tengo que pelear Contra estos Al final Al final Me pone el tuco De matarlos De un golpe Que perdería Ahí sí que pierde La gracia El juego Dios De un golpe Me los cargo a todos Madre mía Repartiendo Mamporros Desde el año 50 B Phillips ¿Veas? 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 Después ¿Por qué se puede pasar? No Por aquí no sé No hay nada para escalar Por aquí, chicos Me pone que es aquí No puedo escalar ¿La batgarra? No, ¿verdad? No me puedo coger con la batgarra Es que en teoría creo que es por arriba La torre de los huevos Tengo que buscar alguna entrada o algo ¿Y cómo subo yo? Me cago en la hostia Joder, más gente, tío ¿Cómo subo yo ahí arriba? Esa es la pregunta ¿Cómo me subo ahí arriba, chicos? Lo vamos a dejar para otra ocasión Me cago en la hostia que me he quedado atrapado En serio Porque yo si me subo por aquí No, no es Porque me manda para allá Y es ahí arriba, me parece Es aquí Es que es aquí Y no puedo escalar No puedo escalar, tío Es que Es una mierda A lo mejor no De momento no podemos hacerlo, ¿sabes? O sea Que puede ser Vale, hemos roto esto Joder, puto Batman Manco de cojones Turruca Vamos No puedo saltar por ahí, en serio Bajar No, no bajes No, no me puedo meter por ahí Si no ya Ya lo hubiera hecho Pues nada No me puedo meter por aquí, chicos No tiendo Igual ahora no es el momento Por la historia Por algo Por el estilo Pero voy a pasar de esta torre Sinceramente Y nos vamos a La comisaría del CPG Este Así que Vamos al objetivo Vamos a intentar llegar al objetivo Vale La batseñal Soy Batman Vale, no me puedo Ahí tenía señal No me jodas Ahí tenía Para columpiarme Yo me lanzo así Sé que estoy grillado Porque tienen armas ahí Que flipas Pero ya os digo Lo hago porque tengo Vida infinita Así que Me da igual La verdad Si no ya me hubieran matado De primeras O sea Pero vamos De sobrar Me hubieran matado Yo lo hago así Ya está No lo hagáis en casa O sea Yo pongo trucos Porque soy bastante manco Para continuar la historia Tranquilamente Del chill No lo hagáis Si no sois mancos Y tal Porque puede arruinar La experiencia Aunque igual Depende De cada uno Me cago en tu puta Má Me cago en tu puta Má Vamos Hijo de perra Ya está bien De dispararme Tú Cerdo A ver cuando muere Hostia Tío Que resistentes Que son Que no me vais a matar Vale Perfecto Hemos echado La bomba de humo Que me tendría que haber Subido arriba Pero bueno Yo me los cargo así Ya No me has dado Tranquilo Que soy inmortal Que pares ya Cerdo Coño Tío Vale Aquí tenemos Una puerta Me marca Que es por aquí Asegura la zona Para continuar Vale Aquí tenemos Un puto polis Un puto policía Por cierto chicos Si queréis que juegue A otro juego Que aparezca Que queréis que Que lo suba al canal Chicos Pues dejádmelo En la cajita De comentarios A ver Es por aquí Creo que ya está Creo que ya está Eh Estaba inconsciente Yo espero no dejar La serie O sea Porque hay muchas veces Que me quedo Súper atascado Al final Y digo Oye tío Pazo Espero seguir La serie La verdad Pero bueno Si nos apetece Subiremos Vale Acción a los servidores Del CPG Gente del SWAT Quiero ya enfrentarme Al Joker Sinceramente Uno de mis villanos Y personajes favoritos Aquí tiene que haber algo Vale Aquí El gel explosivo Si no me equivoco Si no me equivoco Boom Y si nos ven Nos la pela Ahora si la bad garra Tenemos el garfio este La bad garra Vamos Vamos Que nos vamos Hay mucho guardia Por aquí James Gordon Hasta luego Brother Uno menos Tiene que ser tan brutos Señor Son empleados públicos Son corruptos Hasta la pena Y estar en mi camino Piénsese mejor Ese enfoque Señor Tal vez acabe Necesitando su ayuda Su objetivo Son los servidores De la policía De Gotham Los he marcado En el mapa A por estos De la policía ¡Vámonos! Bueno, si no me equivoco aquí hay más, pero aquí habrá que hacer algo, ¿no? ¿No? Puerta cerrada. Reventar a estos pavos. Está cerrada también, ¿no? Señor, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Ah, aquí. Vale. Tenemos una mierdesita de estas. Y nos subimos. Vale, seguimos recto. No tengo nada que hacer frente a tantos hombres al lado. Puedo usar el garfio teledirigido de Deathstroke para pasar sobre ellos sin querer. Muy bien, atención. Mientras jugabas a los magneros de clase... Una tirolina. Como el circo. Ah, te imaginas que me caigo. Caer en silencio. Guau. Qué buena. Contra estos, nada, eh. 19 enemigos armados, tío. O sea, 9. Qué fuerte. Qué fuerte será la voz de alarma. Y si me gusta poner, pues acabemos con él. Sí. Aquí estamos esperando. Basta. Dío, cómo hago para... Me tengo que cargar al pavo. Tampoco. Lógico. Tenía que pasar. Abrir puerta. Tampoco. Estoy cerrado, eh. Venimos aquí. Venimos aquí arriba. Si no me equivoco. O sea, la tirolina. Los pavacos están aquí. Puerta cerrada. No podemos pasar por aquí y reventar los cristales y ya está. O sea, no es tan fácil, ¿verdad? Puerta cerrada. Madre que te parió, tío. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Si me meto ahí, la he moldeado. a los servidores del cpg trepar es que no hay nada que hacer o sea, en serio a ver, espérate que no me acordaba de esto piratear dispositivo tengo que encima utilizar el ratón y mandos proteger y servir o sea, el arte dirigido para lanzar el extintor hacia los agentes del SWAT arte dirigido el extintor buah, de lujo tomar por culo si le ha metido una yoya que la han dado a donde flipa a ver aquí tenemos una puerta por aquí ya hemos venido creo yo o hemos venido por aquí no, por aquí no podemos por aquí sí eh, ¿qué hace ese disruptor, tuyo? pues hace muchas cosas pero ninguna es de tu incumbencia gilipollas ¿quieres que se otra vez, no? habla o no irás a ningún lado nunca más tendrás que rendir cuentas por tirarme del tejado tío no, eres tú quien va a contar ¿cómo funciona ese disruptor? habla con esos cerdos lo tienen en el depósito de pruebas ¿quieres que demos un paseo hasta el tejado? vale vale, tú ganas es para anular armas y cerraduras electrónicas ¿vale? ahora deja que me vaya ¿recuerdas lo que te pasó la última vez? joder es que Pabón es un poco cabrón vale aquí tenemos otra tirolina de esta ¿no? un garfio de estos ¿no? qué raro no sirve tío ah, vale que es un botón simple y normal no por nada oye aquí cerrado aquí ya hemos pasado creo yo creo yo ah, no podemos madre mía este es un laberinto ¿eh? este es un laberinto salen interrogatorios por aquí ya no puedo pasar normal ¿verdad? ¿verdad? sale de reuniones no, que esta la habíamos pirateado es cierto es cierto y por aquí no podíamos tenía que ser por aquí aquí hemos matado a este y por el techo no hay nada alarma alarma no ha sonado creía que era una alarma o sea que ¿qué cojones, tío? entiendo que esto puede servir para la puerta no, ni de coña no me da tiempo ni de coña, tío que va vale podemos pasar por arriba ya, pelea chavales vamos vamos dinero me tendré que cargar a estos vámonos vámonos me viene Me cago en su puta madre el pavo este, tío Ya está muerto Joder, perra Y el otro Ah, vale, pues nada, oye No puedo pasar por aquí aún, ¿no? Si hemos pasado por arriba Puerta cerrada, todo cerrado, tío ¿Cómo puede ser que me salga aquí? Ahora no me salga, tío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Amig Amig Ah, que era esta puerta Que ahora hemos subido a esta Y esto no tiene para piratear, ¿no? Pues vamos bien, tal vez Pues aquí está la salida Tenemos que llegar Bueno, pues no sé por dónde ir, la verdad Por aquí ya no se puede entrar Eso está más claro A ver No Me lleva hasta aquí Pero llevan aquí unas verjas Un poco sospechoso, ¿no? Si podéis A ver Es que parecían verjas, tío No sé No sé, yo sé que por aquí No se puede pasar Y lo vamos a dejar por aquí, chicos Porque Ya no sé qué hacer A ver si es por aquí No puedo pasar por aquí No puedo pasar por allá Está cerrado por aquí Y está cerrado por allá Así que no sé Nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un saludo Un fuerte abrazo Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao